Un camión volcó sobre el kilómetro 7 y medio del Boulevard Constitución en las cercanías del Redondel Integración en San Salvador. En el hecho falleció una persona de la que hasta el momento se desconoce su identidad. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el conductor del camión perdió el control del vehículo debido a desperfectos mecánicos y colisionó a un costado de la carretera. Con respecto al tráfico vehicular, el paso fue restringido momentáneamente en uno de los carriles que de San Salvador conducen hacia el Redondel. La PNC informó que realizaría una inspección en la escena, donde varios puestos de venta se vieron afectados. Con imágenes de Michael Hueso, informó para La Prensa Gráfica.com, Clarisa Ramos.